Bonito evento Rompan fila porque arrancan en nivelada Brinca en la punta Alvaro, se va despelucando un cuerpo Segundo ataca el transformadora Afuera Dilon Wall va demostrando velocidad y van rompiendo el chudá El transformadora dominando el comando Para ahí va Dilon Wall a presionar Afuera corriendo Alvaro, 5 de Alvaro Está avanzando el ejemplar en la parte central de la cancha Afuera de serie, Matra va quedando Solimara Tikin Kazmoni, Chinito Llorón Igual Yossi quedó contando la huella Rectan ya 850 metros de recorrido La punta la mantiene el 4 Dilon Wall al Barra Lo sigue sofocando afuera A 3 y medio va quedando el transformadora Que le lleva dos cuerpos afuera de serie A 2 y medio va quedando el ejemplar Solimara Viene recordando peldaño pegadito a la zanga que está encharcada Chinito Llorona, Tikin Kazmoni va quedando por la parte de afuera Y el ejemplar Wall Yossi continúa contando la huella al Barra Tocando punta en plena recta que da dividendo Segundo corre Dilon Wall Afuera el transformador avanzando con fuera de serie En los últimos 350 La punta la mantiene El ejemplar Alvaro vuelve al palo En el segundo lugar está avanzando fuera de serie Avanzando en embalaje Alvaro se defiende fuera de serie Entrando segundo Adentro va entrando la tercera colocación el transformadora Alvaro se va despelucando Tres, cuatro, pegadito a la valla Segundo fuera de serie No hay cambio Gana el Barra Segundo fuera de serie Tercero el transformadora Matra va culminando Tikin Kazmoni Afuera Solimara Chilito Llorona Dilon Walla Igual Yossi Cierra el portón En el último lugar F large En el último lugar Itcomo tiene Tres Los Cien Los istas edit Cons Cien Libro S Lo Enrico